Buen día en este corto tutorial vamos a aprender a instalar el nexus mod manager por primera vez vamos a ir a nuestra carpeta de download y vamos a ejecutar el nexus mod manager le damos ok aceptamos la licencia una vez aquí nosotros podemos cambiar el lugar de instalación del programa para los efectos del vídeo lo vamos a dejar totalmente como el programa lo determina pero podemos instalarlo en donde nosotros querramos le damos a next seleccionamos esta opción si deseamos que nos ponga un short cut en el quick launch le damos a next y instalar le damos a siguiente si queremos abrirlo de forma inmediata dejamos esta opción seleccionada de lo contrario la quitamos le damos a terminar una vez el programa inicia por primera vez él va a escanear todos estos juegos como no los tenemos en el caso mío los vamos a cerrar y solamente vamos a dejar abierto el juego de skyrim y aquí nos está indicando que lo encontró en el disco e en steam steam apps common skyrim le damos al checkmark verde y le damos ok para que no nos vuelva a pedir esta pantalla le marcamos que no nos vuelva a preguntar la próxima vez y le damos ok aquí nos está preguntando el programa en donde queremos instalar los mods y los archivos de información por lo general el programa determina de forma automática en donde lo va a hacer yo le sugiero que esta parte la dejen tal y como está y le den a terminar le podemos en esta parte también decir que sí le hace un breve chequeo por si hay una versión nueva y de esta manera tenemos el programa ya instalado y ejecutado por primera vez y y y y y y y y y